Hola, soy Maxi de la Cruz y desde acá, desde el fondo de mi casa me gustaría mandar un saludo en este día tan especial en estos 50 años para una gran mujer, para Cristina una gran mujer, una gran madre, para su hija también Jimena, le mandamos un beso porque está celebrando estos cumpleaños y para todo el resto de sus compañeros, amigos, familiares compañeros de trabajo de la Intendencia que trabaja Cristina como secretaria que es muy estricta, le gusta el orden, muy prolija me encanta, así que vamos a ir un día para ahí, para la Intendencia que nos gusta tanto hacer los trámites por ahí y dar vueltas y correr, recorrer, primer paso ¡Ay, falta el timbre! ¡Ay, no, no, no! ¡Ah, tenés que pagar la impuesta! Bueno, pero Cristina, te mando un beso grande felicidades, sé que sos muy divertida la gente te quiere mucho, simpática te gusta tomar sol, es verdad eso ¿qué vas a hacer ahora en invierno? ¿te querés matar, Cris? Hay que regalar una cama sobrada a Cristina, eh vamos poniendo guita a todos no, pero ella le gusta tomar sol y quedar bien negrita bien negrita y después hay que caer porque le arde todo que es todo quien te entiende, entonces pero bueno, ahora en invierno vas a zafar te mando un beso grande, en serio que la pases muy bien, junto a todos los seres queridos y bueno, cuando tengas un tiempito te venís acá, a casa a disfrutar de unas cabalgatas o correr o algo allá en el fondo estoy, allá estoy criando patos allá en el fondo patos, hacemos patos a la naranja acá en el medio tengo cordero patagónico y allá al sur estoy criando travestis el fondo atrás de los bosques están creciendo recién los tengo que talar todos y después los vamos a comer así que nada, a las órdenes, más que les deciten y nos estamos viendo hasta luego, chau Cristina feliz cumpleaños, chau nada, a las órdenes, más que los duros cagaba